Bueno, señores, partidita con Sean Cui contra Exila. Exila, que jugué la partida anterior, trae una Ixel, fue medio rarete, la verdad. A ver qué tal... O sea, medio rarete este matchup, digo. A ver qué tal. No sé cómo puedo ganar esto, la verdad. Ahora que lo estoy pensando. Porque si me toca acercarle a dar el 1, me va a dar también su 1. Yo, Seba, mucha da por los 18, lo que es, mucha da por el Prime. Y su combo quita más que el mío. Pero bueno, iremos al early a ver qué se cuece. Ha tardado demasiado en hacerse el buffo, ¿no? Ah, vale, que no va con la build que me hice yo. Vale, pues nos llevamos esto de gratis. Aquí entra un ciclo, vean. Uno, no, dos. Hay que ser autocrítico. Como no te haces ataque speed con Zonkui. Es que yo que no me haces ataque speed con Zonkui, señores. No me entroleéis. Usar ese ítem te da un escudo a ti y a tus aliados en 35 unidades de 100 más 12 health. ¿Qué cojones acabo de ver? O sea, no le he diveado por eso mismo. Y digo, bueno, le tiro el 1, se tiene que gastar el shell. Y luego a lo mejor le meto una diveada guapa, ¿sabes? Pero el buffo ha dicho, me la suda, me muero, tío. Uh, no me gusta. Que las piedras caigan a tomar por culo. Tío, pensaba que se le iba a tirar ahora, tío. Ay, mierda. ¿Qué estoy viendo, Dani, picha? Me nipeas para eso, cabrón. Yo, albor. Muchas gracias por esos tres, tío. Muchas gracias por el Prime. Espero que no te casques un puto F6, ¿eh, loquete? Que me apetece jugar Zonkui una partida y ya. Se ha terminado ya el cronios. Ay, mierda. Hostia, Zonkui con la mierda esta tiene que quitar un carajo a básicos. Igual sí que me lo hago a básicos, ¿eh? Igual sí que me lo hago a básicos, ¿eh? ¿Qué preferiría ser Zonkui o bombero? Eh, bombero. Venga, vamos a hacer unos ataques pin. A ver. Dame esto. Y dame esto al uno. ¿Qué me hago? Todos los de este... Todos los de aquí, ¿no? ¿Los cuatro o qué? Nada, necesito un cronios. ¡Oh, mío! ¿Cómo se nota el puto Kusari, tú? ¡Va, quito! Dios, ¿qué cojones? Dios, Dios. Dios, ¿qué cojones? Estoy rocoso, ¿eh? Se está subiendo el tres. Dios, mira, ¿cómo cae esto, cabrón? Bueno, vamos a hacer el fire, ¿no? Nah, nah, nah. Necesito el... Necesito el del king en primero para el fire. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Llevan doble protección el Kusari y la pasiva. Nah, ya lo sé, yo, pero... 142 de defensas mágicas llevo, ¿eh? Su puta madre, tío. Hasta arriba el droidens. ¡Mira esto, cabrón! ¡Mira lo que quito! ¡Hostia! Ahora viene y me lo ha robado un 1. Ulti soy valorada. Sí, no lo necesito. Si estuviera contra un melee o contra... O si estuviese por detrás, pero por delante quiero hacer el máximo daño posible de burst. Aquí yo, ¿y si me mejoro el bankroll de básicos? Oye, ¿y este pago por qué...? ¿Qué haces con un Kusari? Digo, ¿este pago por qué pega tan rápido? Lo esquivo como si me fuera a matar o algo esa habilidad, ¿no? Esta no tiene gracia, ¿eh? O sea, tiene gracia, pero no es gracioso, ¿sabes? Imagínate ser el Dani este, tío. O sea, tú imagínate... Lo desesperado que tienes que estar para ir a básicos con el Zila porque estás diciendo que le quita 100 por habilidad. Mira. Pichado, si me quita más un peo. ¿Qué acabo de hacer, tío? Pero que coja... ¿Qué es esta mierda de Dios? Esto va para el cajón, ¿eh? Yo esto no lo quiero tocar más, tío. Hostia puta, tío. No sé, ha sido muy raro, ¿no? Ha sido muy raro, ¿no? No sé, no sé, no sé.